¡Eso es Cuba! 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 ¡Aaah! 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 ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Viva las ideas invictas de General Ejército Raúl Castro! ¡Viva! 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 ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! Por eso estamos pidiendo a todos los revolucionarios que salgamos a las calles y hagamos una gran movilización y una gran marcha en apoyo a toda Cuba, en apoyo al presidente y no le vamos a permitir a los gusanos que se cojan las calles de los cienfrayeros. Por tanto gritamos más fuerte que nunca ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Díaz Cadet! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la revolución que está pasando en el país! ¡No se lo vamos a permitir! ¡Y los revolucionarios y encuaderos estamos en las calles! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva la familia! Yo para hacer un pequeño break, la idea era, uno entiende las necesidades, uno entiende que hay escasez y que Trump y bueno ahora Biden, eso lo han incrementado. Lo que uno se pregunta es el nivel de infiltración que tienen esas protestas. Yo las imágenes que vi, había banderas norteamericanas y había como una coordinación en términos mediáticos porque arrancó de 0 a 10, arrancó jueves, viernes, que hay toda una bulla en Twitter, hay toda una movida en algoritmo con el famoso hashtag SOS Cuba y bueno después toda una matriz mediática para incluso con fotos falsas o directamente mostrar las imágenes de apoyo al gobierno como que son en contra de la revolución. Lo que uno se pregunta, entendiendo esta escasez y la gravedad que implica que el bloqueo recrudece en el medio de la pandemia, que Cuba no tiene acceso ni siquiera a poder comprar un ventilador si tiene patentes norteamericanas, ventilador digo para los pacientes graves de COVID, ¿verdad? La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué pasa con la infiltración? Digamos, ¿cómo se han activado estos grupos? Porque el nivel de coordinaciones que uno ve, vos lo sabés mejor que yo seguro, entre Ciego de Ávila, Bañado de los Ríos, bueno y esto de dar vuelta a coches, prender los fuegos, todo, digamos había mucha coordinación, ¿no? ¿Vos crees que hay un análisis atrás de todo eso? ¿Se escapó esa situación? ¿Se veía venir? ¿Qué ha sucedido? Porque fue muy llamativo eso, ¿no? Ese nivel de coordinación adentro de la isla con este tipo de elementos. A ver... No sé si soy claro con la pregunta, por ahí te... Sí, 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 yo te entendí también, es algo que varios compañeros me han preguntado acá. Y te voy a dar mi criterio personal porque no tengo toda la información para responder de cualquier argumento. Yo creo que sí hay una sincronización, hay un trabajo de inteligencia que no es precisamente de esos grupos que están saliendo a protestar, que cuando te das cuenta en su forma de conducirse, no hay mucho tal técnico que en esos grupos. Esos más bien son la carne de cañón. Hay un trabajo de inteligencia, hay un trabajo de coordinación, hay un trabajo que a mi criterio se hizo silencioso en un segundo plano. Porque si le das un poco hacia atrás en el tiempo, vamos a ver cómo las manifestaciones anteriores a esta, o sea, los pequeños ponatos de algún tipo de manifestación, era de pequeños grupos con cabezas visibles que organizaban, digamos, algo en un barrio habanero llamado San Isidro, o reunían un grupo de intelectuales e iban al Ministerio de Cultura a pedir un diálogo con el Ministerio de Cultura, o hacían algún tipo de actividad de protesta con un cartel en un lugar público, etc. Pero todo eso tenía figuras visibles. Aquí llama la atención que no se ve ningún líder. No hay una sola figura visible, no hay un vocero en Cuba que haya salido a decir yo soy parte de esto, yo formé la organización, eso ya todavía queda en un nivel de una especie de anonimato. Y esos anonimato apuntan a ese análisis que tú estás haciendo, o que tú estás preguntándote qué es lo que ha pasado. Eso es una actividad totalmente bien organizada, estructurada, por fuerzas que no están en Cuba. Uno, segundo, por fuerzas que no forman parte de esa protesta directamente. Tres, el análisis que hace este señor español, Macías Toguar, de cómo se manejó eso en redes sociales. Él hizo un gran análisis en redes sociales. Sí, sí, sí. Y se percató, no sé si lo viste, se percató la cantidad de acciones hechas a partir de algoritmos y hechas a partir de robots. O sea, que todo ese andamiaje tecnológico, si lo recordamos, fue el que les dio muy buenos resultados en las revoluciones de colores. Les dio muy buenos resultados en convocatorias en otros países, en convocatorias a través de redes para lograr levantamientos populares. En Cuba, hoy, bueno, como sucede en gran parte del mundo, pero que nosotros nos quedamos un poco más atrasados, el nivel de colectividad a través de Internet es bastante alto. El nivel de penetración de Internet es bastante alto. En Cuba, por tanto, no es muy difícil hacer un movimiento de conexión, de convocatoria y llamar a la gente. Ahora, vamos a poner en contexto cómo logran levantar, bueno, algunos hablan de cierto, otros hablan de bile, como dices tú, ponen la foto de los a favor de la revolución, como sean los en contra y están manipulando la masividad de la protesta. Pero no vamos a minimizar. Yo creo que hay lugares donde la protesta logró un nivel de convocatoria, como fue San Antonio de los Baños, como fue la propia capital. Y ese nivel de convocatoria no se logra solo con un trabajo de inteligencia soterrado, porque inmediatamente eso se hubiera conocido. Ahí podemos ubicar la situación en tres bloques de personas, de cubanos que fueron a protestar. Hay tres bloques de cubanos que fueron a protestar. Y yo diría que quizás el más numeroso, tal vez el más auténtico, vaya para ponerle un nombre, no me gusta utilizar el término auténtico, pero para ponerte el nombre de los más auténticos que salieron porque realmente lo sentían así, están las personas que se encuentran en estos momentos en la escala más difícil de la crisis. Son las personas que tienen una familia numerosa o no les alcanza los ingresos o realmente como trabajan y tienen que resolver determinados problemas. Se hace muy difícil para muchas familias que no tienen, digamos personas que puedan dedicarse a buscar los suministros alimentarios. Les es muy difícil conseguir todo lo necesario para los niños. Ahí está ubicado ese bloque. Esas personas que están desesperadas, que salieron, aprovecharon, vieron que había una protesta y se sumaron porque quieren que el gobierno les explique, les resuelva, pero no están ni planteándose un cambio de gobierno, ni se están planteando que el gobierno no es el culpado. Un poco quieren escuchar de primera mano que el gobierno les cuente y les diga qué pasó y por qué están en esta situación. O bien porque no siguen los medios de prensa, no están bien informados. O bien porque de alguna manera no creen en la propaganda y siete muy influidos por propagandas cristianas. Ese es el grupo, vamos a llamar, ese es el grupo de las asfixias reales.